¿Cómo están señores? Les saluda Guillermo Arias de CISPLANY. Vamos a presentar de manera rápida nuestro software CISCAR, que es la herramienta que hemos preparado para mejorar la gestión en tu cochera, estacionamiento o parqueadero, como se llama en tu país. Dicho sea de paso, CISCAR se puede manejar, se puede gestionar para que se tenga como moneda de cobranza la moneda que tengas en tu región. Bueno, vamos a ver la esencia, vamos a ver cómo se controla el ingreso y salida de vehículos. Listo, para empezar vamos a mirar un ratito los productos. Acá tengo los productos que son totalmente gestionables por parte del usuario, obviamente el usuario capacitado. Y tenemos acá, por ejemplo, la cobranza para auto, que se queda 24 horas, la cobranza de auto por hora, auto por minuto, bicicleta, camioneta, camión, etc. Tenemos también manejo de tarifas planas, tarifas por días, cobranza para motocicletas, lavado de autos, etc. Vamos a mirar ahora la otra lista de productos, que no son los que se controlan por hora, sino son productos, digamos, de cobranza puntual, que puede ser, por ejemplo, un ambientador para auto, una gaseosa, piqueos, servicios higiénicos, etc. Bueno, vamos a lo que vinimos. El ingreso de los autos se realiza mediante esta herramienta. Es algo muy sencillo. Tiene que ser sencillo para que el cajero no se aburra, para que el cajero no se estrese y pueda hacer su trabajo tranquilo. Bien, elegimos el tipo de producto. En este caso se trata de un auto. Así que voy a digitar la placa. Y aquí está la placa. Vamos a suponer que esta es la placa. Ya está. Muy bien. Ahora, digamos que ingresa otro tipo de vehículo. Ingresa una camioneta. Vamos a digitar la otra placa, que es la de la camioneta. Y ahora vamos a hacer de cuenta que va a entrar una bicicleta. Muy bien. La bicicleta no tiene placa, o sí, dependiendo del caso del país en que estemos. Vamos a suponer que si lo tuviera, y vamos a poner esto. Ya está. También se puede optar por los últimos dígitos del documento de la persona, de repente. Si es que no tienen placas las bicicletas en tu país. Listo. Vamos a entrar ahora a esta herramienta que nos dice que vehículos tenemos internados en la cochera. Ahí está. Listo. Vamos a realizar la salida de algún vehículo. Simplemente vamos de nuevo a nuestro semáforo. Y ya no hay que escoger ningún producto. Simplemente digito. Ahí está. En este caso estoy digitando la placa o mi teclado. Pero normalmente en la gestión diaria del parqueadero o estacionamiento, vamos a emplear una pistola lectora de código de barras. ¿Para qué? Para evitar errores humanos. Para evitar que quizá el cajero, por el apuro o porque lo están llamando de un lado o de otro, se equivoque en la digitación. Entonces, ahí está la placa. Nos dice que se va a cobrar tal importe. Lo cobramos. Digamos que el cliente le entrega al cajero un billete de 10 soles, en el caso mío, que vive en Perú. Y se le hace una boleta. Ahí está. Su boleta electrónica. Pongamos el caso de que ahora sale otro vehículo. Y este señor va a pedir una factura. Entonces se le solicita su RUC. O sea, el número de identificado tributario. Vamos a ver. Ahí está. El sistema ubica automáticamente los datos del RUC. Para evitar que el cajero pierda tiempo escribiendo, preguntando y de repente hasta equivocándose. Listo. Acá tenemos los datos. Se procede a cobrar. El cliente, vamos a suponer que nos alcance un billete de 50 soles. Muy bien. Ahí está su vuelto, señor. Y la factura electrónica se le entrega al momento. Inmediatamente. ¿Qué pasa si el cliente pide ahora otro producto, digamos que se trate del lavado de auto? Ya está. De igual forma. Si en tu país no hay factura y boleta electrónica, se puede emplear también un recibo. Y aquí tenemos el recibo, que es muy similar a la factura y boleta. Todos estos comprobantes, factura, boleta y recibo, se imprime en una etiquetera térmica. Es decir, una impresora pequeñita que se utiliza en los supermercados. Es la misma. Ahora, si queremos ver una lista de todos los tickets, recibos, facturas, boletas que se han ido entregando a lo largo del tiempo. Tenemos una herramienta, que es esta. Ahorita la vamos a ver. Ahí está. Esta nos dice que se ha entregado una serie de documentos a lo largo del tiempo. La placa, por ejemplo, figura acá. La hora de entrada y salida. Este también. Y este no, por ejemplo. ¿Por qué no tiene hora de entrada y salida? Porque esto corresponde a un producto que probablemente haya sido un piqueo, un servicio de lavado o algo por el estilo. Entonces, no tiene el control de horas y por lo tanto no hay ingreso ni salida. Esto se puede pasar a Excel o se puede imprimir en un ticket. Utilizando la misma impresora térmica. Y ahora que hemos hecho salida de algunos vehículos, tenemos que saber si es que realmente se han registrado correctamente en el sistema. Es decir, si se ha descargado. Vamos a entrar entonces a esto, que es nuestra herramienta de vehículos en playa. Y aquí me dice que ahora solo tenemos dos vehículos. Un automóvil y una bicicleta. Entonces, comprobamos que sí, efectivamente, se hizo el descargo de ciertos vehículos. CISCAR también tiene un reporte que le llamamos el reporte de placas frecuentes. Es el que nos dice cuáles son las placas de vehículos que se han registrado con más frecuencia en nuestro estacionamiento. Lógicamente, acá solo tengo uno, 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 porque esto es una prueba. Pero cuando se trata de datos reales, datos históricos que tienen meses o años. Acá vemos, pues, qué tanto llegan los clientes hacia nuestra cochera. Y en primer lugar estará quien más veces ha llegado. Bien, esto es cuando quería mostrarles. Muchas gracias por su tiempo.